Busquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Busquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Busquenme, me encontrarán En el país de la libertad Busquenme, me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Busquenme, me encontrarán Donde se detiene el viento Donde haya paz o no existe el tiempo Donde el sol seca las lagrimas De las nubes en las mañanas Busquenme, me encontrarán En el país de la libertad Busquenme, me encontrarán En el país de la libertad Busquenme, me encontrarán